29 Ya hemos tenido dos relatos de Gonzalo Rodríguez Con un doble relato en la jornada de hoy Con esta sexta fecha del torneo de segunda división profesional Con el comentario de Cinsolo La paleta ahora le va quedando para el Quintero Santos La paleta para Gómez Gómez y el centro del pepe de cabeza GOOOOOL De Racing GOOOOOL De Racing, de Racing Ingresó Alejo Cruz por el segundo palo El centro bien enviado por Gómez El pase, el pase fue contra el carril derecho De Grigetero Santos que lo vio pasar Se la tiró a Gómez que contra el carril derecho Ya miró de reojo GENERARIA Entra por el segundo palo Alejo Cruz para el primero Cuatro minutos de la parte inicial Racing uno, defensor es por Tinchero El volante por izquierda al pibe Alejo Cruz El grito se agravo Martín Guerreiro El relator con el más alto nivel Pega primero Pega rápido Racing Club De Montevideo a los cuatro minutos Colocando el primer tanto del encuentro El uno a cero Sobre el defensor Sporting Gran jugada por el sector derecho Entre De Los Santos y Mauricio Gómez La receta conocida del elenco de Damián Santín Centro al fondo como manda el manual Y Alejo Cruz Y Alejo Cruz una de las figuras del Racing Club de Montevideo Colocando el primero Arranca lindo el partido Racing uno Defensor cero en el charrúa Y usted lo vive por www.elascenso.com y por nuestra Estos equipos que tienen particularidades como por ejemplo que los córner lo levantan los laterales Los laterales derecho El futbolista Mauricio Gómez para el equipo de Racing y para el defensor El torero córner lo va levantando Santana De pierna derecha Gómez Para levantar el centro Lo hacen corto Pelota para el escocruz Enganchó carril izquierdo Y centro del área Diana de cabeza ¡Gol! ¡Diana! ¡Gol! ¡De Racing Club de Montevideo! El córner Desde el carril izquierdo Mientras todas las miradas estaban en el área Para que el centro sea preciso para Diana Se tomaron un segundo más La pelota en corto para el escocruz Que se jugó el mano a mano Levantó el centro preciso Yo vivo Potente Para que Sebastián Diana El zaguero plante bandera Larga ajena Para que amplíe el marcador Para que la diferencia aún sea mayor para el equipo de Sallago 26 minutos del primer tiempo Racing 2 Defensor es por tencero El zaguero Sebastián Diana ¡El grito sagrado! Martín Guerreiro ¡El relator con el más alto nivel! Cuando el partido transcurría con la posibilidad de que Defensor Llegue al empate Cuando estaba más cerca De conseguir el 1 a 1 El elenco Violeta llega el baldazo de agua fría Jugada preparada Desde el sector izquierdo del ataque Desde un córner Mauricio Gómez toca en corto para Alejo Cruz Que se saca un futbolista de encima Como si fuese un poste Tira al centro A donde mandan los libretos Al punto penal Sebastián Diana Uno de los futbolistas sin dudas Que mejor cabecean el conjunto de Racing Le rompe el arco a Bernardo Long Y pone el 2 a 0 Sin merecerlo tal vez El conjunto de Racing Se pone dos tantos por encima de Defensor Y usted lo vive por www.elascenso.com Y por nuestra app En la mitad de la cancha La tienen el rulo José Varela jugó para Piri Carrillo Se viene Racing La pelota al medio está el tercero El remate de la derecha ¡Gol! ¡Albite! ¡Gol! Racing De la escuelita Del equipo de Sallago Gran transición Lo dejemos en el primer tiempo Una transición de defensa Ataque Espectacular Entró Piri Contra el carril izquierdo Y levantó ese centro El rasante Entre el área grande Y el área chica Que genera dudas Para el zaguero Genera dudas Para el golero Si se vieron ¡Oh! El que sí salió Fue Gastón Albita Que recargó la barrita Para la pierna derecha La banda al fondo Melarco Tres minutos y medio Este segundo tiempo Y en esta noche Bastante linda Aquí en el charrúa Gana Racing La escuelita Racing Tres defensor Cero El gol El golazo De Gastón Albite Martín Guerreiro El relator Con el más alto nivel Otra vez A los tres minutos Otra vez En el amanecer De un tiempo Y otra vez La misma receta Un lateral Descolgándose Con velocidad Por afuera Esta vez Desde el sector izquierdo Fabián Piris Trepó hacia el borde Del área grande Tiró un centro Perfecto Y en el segundo palo Gastón Albite Entrando solo Floja cobertura De la defensa De Defensor Sporting Remata cruzado Deja sin chances A Bernardo Long Tres a cero Y sentencia El partido En el amanecer Del segundo tiempo Y usted lo vive Por triple W Punto Elascenso Punto com Y por nuestra app Cuatro minutos Y medio Y ahora Carril izquierdo Alejo Cruz Con la pelota Juega Al medio Para Luis Gorosito Destiner 8 Con la marca De Roja Termina jugando En corto Para Erick De los Santos Carril derecho Para Elvite Nace el cuarto La pelota Al medio Está Gol Alejo Cruz Gol Gol Terrasen Otra vez La botija Contra el carril Izquierdo Se combinaron Con Erick De los Santos Con el borrante Centrable Se la jugó Para Gastón Alvite Que se dio cuenta Que no tenía ángulo Para el remate Y lejos Lejos De ser egoísta Lo metió al medio Y Alejo Cruz Ahora sí Sentenció Lo bajo la cortina De fútbol Siete minutos Ve este Segundo tiempo Hermosa nochecita Inolvidable Para este botija Alejo Cruz Por el Racing Cuatro El defender Torcero Martín Guerreiro El relator Con el más alto nivel Él la comenzó Desde la mitad De la cancha Y él la terminó Desde izquierda A derecha Alejo Cruz Pase hacia el medio Para bajarle La cortina Al encuentro De fondo Del capítulo Número 6 De la B Y usted lo vive Por www.elascenso.com Y por nuestra app Se juegan Ocho En el segundo tiempo Creo Que ni en sus Peores noches Hubiese imaginado Eduardo Acevedo Un trámite Del partido De esta forma Y bueno Lolo contrargo Para el director Tienico La bocha Damián Santín Ya le voy a pedir A nuestro querido locutor Que tiene toda la información A Diego López Que nos repase Cual fue el gol De Alejo Cruz Que número En este torneo Pero después de esta Diego Aguantame esta Porque es tiro libre Que va a tomar Defensor Contra el carril derecho Lo va a hacer el 10 Está Kevin Méndez Para pegarle también Está Santana El centro caerá Por elevación en área Del equipo de Racing Club Y de Montevideo Que gana hasta el momento Cuatro tantos Contra 0 Y se florea Quiere el charrúa Pasó Kevin Méndez El centro de Santana Van sacando de cabeza Fuego Rosito Le va quedando La pelota para Pires Pires para Santana Carril derecho La toma Defensor Que busca el descuento Pierde de forma Regalamente impactante En este torneo De la B Pelota para el gol Siento carril izquierdo Arranca el bit Estaba afuera La pelota Estaba afuera Contra el carril derecho Y el lateral Que va a tomar Santana Para el defensor Martín fue el cuarto gol De Alejo Cruz En el campeonato Y la virtud Que tiene el futbolista De Racing Que los cuatro Fueron de jugada De campo Tanto Diego Vera Como el futbolista José Graus Bueno Para porque se viene El viruta Levanta el centro Mano Penal 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 Si señor Perdona Cheque vivo Audaz en esta La pelota Te lo venga pegando En la mano De Bueno Y es penal Que va a tomar Defensor Si Correcta decisión Del árbitro Centro Desde la derecha De Matías Ocampo Cuando se aprestaba Para definir El viruta Verá Y tras el remate Del goleador De defensor Sporting Rebota En la mano De Gastón Bueno Y termina pitando El árbitro central La pena máxima De forma correcta Te decía Martín Que hasta el momento Junto con Matías Britos Y bueno Diego Vera Que va a patear El penal Es uno Alejo Cruz De los goleadores Del campeonato La virtud Que tiene Alejo Que los cuatro goles Que marcó Fueron de jugada De campo No así El viruta Vera Y Matías Abrito Que marcaron De tiro penal También Los cuatro goles Informa Cortiluz Porque Cortiluz Se protege Su inversión Primero le voy a informar Una tarjeta Amarilla Para el señor Para el jugador Perdón Se me fue ahora Gastón bueno Gastón bueno En Racing La primera del campeonato Para él Ya le voy a comunicar Los tres cambios De defensor Penal Que va a tomar La viola De pierna De él Ya quiere acortar Diferencia Y empezar a soñar Con la remontada Que hasta el momento Está muy lejos Le va a pegar El viruta Mira 4 a 0 Gana Racing Quiere el descuento El goleador De la viola Claro Se puso la responsabilidad Al hombre El experiente Va a pegar De derecha Mano a mano Con Luceno Álvarez Pito De una llegada Se toma un segundo Para respirar Y mirar a dónde Para el viruta De derecha Gol Del viruta Gol De defensores Por de claro Si es gol De defensores Gol del viruta Diego Vera De penal Que linda Que linda forma De definir Abrió el pie derecho Muy alejado De Luceno Álvarez Que adivinó La intención Pero realmente Se quedó Con las manos vacías Y en once De este segundo tiempo Póngale otro mojón Al fútbol Racing 4 Defensor Defensor Sporting Uno El viruta Diego Vera Martín Guerreiro El relator Con el más alto nivel Ejecución perfecta De Diego Vera En este penal Poniendo Él Un tanto Para defensor Sporting El 4 a 1 En el global Y la ilusión Que crece En el conjunto Violeta El premio Para Diego Vera Que había sido El jugador Que más intentó En el primer tiempo Y que poco acompañado Fue Por sus compañeros El premio Al goleador El premio Al sacrificio El premio A debatirse Entre los zagueros Prácticamente En soledad Nada pudo hacer Lucero Álvarez Perfecta ejecución Del viruta 4 a 1 Está el partido ahora Y usted lo vive Por triple W Punto El ascenso Punto com Y por nuestra App